que o nos quedamos Gabriel muchas gracias por su trabajo allá arriba a los chapos de sonido muchas gracias a la gente con Marichal gracias a la señora por recibirnos Alejandra, Luna, toda la gente que ha trabajado nosotros vivimos no como no, ha trabajado siempre todos ellos, Luna, Estela vamos a hacer una chancanera para los ojos más bellos, son mayores ¿Quién nos va a bailar? ¡Hola! ¡Hola! Luna, Luna, Luna en el prevention Ayúdame a encontrar en tus ojos los vellos Luna, Luna, Luna en el sueño Llamaré el amor del que estaba durmiendo, con despertar el futuro de nosotros, señor. Queremos para estar por siempre unidos, si Dios nos hizo andar en distintos caminos, ¿por qué tiene que ser tan cruel que es mío? Cuando sois de esto, si te pruebo, no te olvides ni bien, que mucho te quiero, y esperándote está, mis brazos abiertos. ¡Adentro! Con tus ojos, mujer, los que aún tampoco, no nos quisiera ver un grado de llanto, en el tristezco, en el tristezco, en el tristezco, en el tristezco. ¡Adentro! 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 川illa! Abre la puerta y entra a mi hogar Amigo mío aquí hay un lugar Llegamos juntos de caminar Siéntate un rato a descansar Toma mi vino y come mi pan Tengo un tiempo de conversar Si hay alegría en mi corazón Porque precisamente es el sol Mano sencilla, marco de amor En la mesa y le da calor Un pan caliente sobre el martel Un vino muro y un buzo a piel Abra mi casa, mi caser ¡Qué felicidad amigo mío! Tenerte conmigo y recordar Hasta que no le digas bello al dentro A mi tenga tuyo de amistad Toda mi guitarra dulzamente Canta de comer, su amor de mi corazón Que quiero guardar en mi memoria Canta de comer, su amor de mi corazón Canta de comer, su amor de mi corazón Si hay un lugar, deja momento de caminar. Sentarte un rato a descansar, tomando un vino y tome mi pan. Tenemos tiempo de conversar. Si hay alegría en mi corazón, tu presencia me duele el sol. Cuando se silla el amor de amor, en la mesa hay leal calor. Si hay un tesoro y mantén, un vino bueno y un gusto a pie. La pincosa mientras se ve. ¡Qué felicidad, mi hijo mío! Tengo contigo en el corazón. Tanto tiempo de esas pechos de tromar, en el campo de amistad. Cuando me invito a reír tu mente, cantame con ella la canción. Tengo que guardar en mi memoria, en el tal recuerdo de tu voz. Tengo que guardar en mi memoria, en el tal recuerdo de tu voz. ¡Eres tu voz! ¡Hola, gente! ¡Muchas gracias! ¡Eres un hombre! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por hacer esta fiesta! ¡Un aplauso! ¡Gracias por ver el video!